Bien amigos y bienvenidos a un video base de esta ocasión gente linda de youtube El día de hoy vamos a ir tras un sniper gente Espero que les guste, recuerden que todos los días estamos en directo A partir de las 5 de la tarde hora México en TikTok Nos esperamos para allá, acuérdense, nos vemos, bye bye Le pegué, va a subir, va a subir eh chicos Va a subir, va a agarrar altura, va a agarrar altura ese perro wey No dejen que agarrar altura el perro wey Se fue pegando, le pegué, le pegué, se va a subir a las piedras chicos Se va a subir a las piedras de esta Aguas eh chicos, como te va bien Rosales, vamos bien 16 dólares Sube el volumen, no te escucho wey, porque gritas mucho Ok, ese es el vato eh chicos, aguas Ahí está, ya te subí el volumen wey Pónganse bien vergas wey, que ese todo Mataron al chino, no verdad chicos No, maté uno Va, 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 voy a ver si está el otro chino, sube A ver si está el otro chino Voy a buscar al otro chino, vamos a buscar al otro chino Cúbranse eh weyes, no dejen que un francotirador se los despapache de ella Dejen que los francotiradores me vayan a la cabeza y cañense amigos Pero no me escucho, yo sí te escucho Bueno, ahorita que hablaste sí Me escuchas, me escuchas Sí, 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 sí Sí, guagua Sí, está bueno el juego Va a estar escondido Sí, sí, Rosales va a estar aquí Les no pega Ahí está, ahí está, ahí está Aguete Sí, ese es el tipo, ¿no? ¿Y dónde wey? ¿Qué armería? El tipo no está, eh, chicos Yo por aquí no lo veo Cúbrete, guagua Estás muy, muy, muy Estás muy xd Creo que trae xd, sí, ¿verdad? Yo también le vi aquí 50, wey Pero el vato no traía careta, wey Se vio así, sí, sí No, creo No maten No maten El eco Aguas, eh, guagua Cada vez que vayas al luterio Que vayas a detener Tírate al suelo, wey Escondidito Que no te vean la mollera Sí, las cajas de cuerpos Ya en armería Sí, sí, sí Esas peleas de perrancos, wey Mira, esas peleas de perrancos Ese perro de ahí arriba Lo podemos agarrar, mira Aguas, eh, guagua Aguas, eh Como por aquí, wey Sí, aquí, aquí está luteado Aquí está luteado, wey Ahí está, a huevo Aguas, eh Aguas, guagua, aguas, agua Guay, guay, guay Me laggeó, me laggeó, guagua Cúbreme, cúbreme, cúbreme No, me mataron de seguro, wey Me mataron de seguro, chicos No Dios del ¿Lo mataste, guagua? Uy, por qué le digo Le pegué Está vergüenza, está vergüenza, está vergüenza, está vergüenza Ah, ya lo tomé, lo tomé Muerto, muerto, muerto Aguas, eh Aguas, chicos Aguas Que hay dos francotiradores Y la X-50 que se nos escapó Y otra en la montaña, eh En la montaña del satélite No, 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 chua, wey Ok, le fue bien al chichino Mira, trae la esquina, esa culerona Le fue bien al chino Ok Pero tenía R-50 No, no, no Tiene DP-12 Tiene DP-12 DP-12, creo que DP-12, no Tengo 5, ¿cuántas de 7? No, no, no Tiene de escopeta No, no, no Tengo de escopeta, bobo Sí, está buena No Hay un jugador con escopeta Ah, pues eso di Pues no se te entiende, burro Está un vato de... Se metieron uno Si hay otro en la montaña El que me da más miedo Se le da de X-50, wey Sí, qué papas, eh Chicos, pónganse papas, dirían Ay, no, wey Qué pesado Ahí está Están en el satélite, sí, ¿verdad? Hay que esperar, hay que esperar Recarguen todo No, wey No, wey Los mataron a los dos Los mataron a los dos Están con cuernos que sí eran camperos O sea, no, no morían nada más porque Sí, esos son camperos ¿De dónde vinieron los disparos, bobo? De arriba, ¿no? ¿Dónde el satélite? Es que no se quedan atrás Me recuerdo que era atrás Esta era la extracción de transport O sea, que pa' allá, ¿no? Es que no sé que dónde venden Me tiene aquí a... Mira, ya digo, no está allá, wey Tiene agarrado Me tiene agarrado por los dos lados, yo creo ¿Quién es quién? ¿Tú quién eres, guagua? ¿Tú el que moriste lo tiene en una caja? Yo tengo 5 millones Buena, Guzmán Este es NFC, wey Guzmán, vale más mi térmica, te doy 5 pesos No, te voy a dar nada Vale más mi térmica que tus 5 pesos ¿A ti qué te está preguntando? Nadie te va a dar nada No, wey, chinga su madre Te voy a buscarlo, wey Ahorita lo he metido A ver lo que te van a dar a ti A ti te van a dar a ti ¿Ese es el vato? ¿Ese es el vato, chicos? Espérate, wey, wey No, no es el vato, no es el vato No es el vato, no es el vato Yo soy el de la caja Sí, wey, eres que son todos los cajas, wey Te van a meter la fecha así bien, así para adentro Te lo juro Ya, ya lo callé, ya lo callé Mi papá me regaña porque le robé sin decir ¡No mames, Guzmán, neta! ¡Ey! ¡Ey, ese pendejo, qué pedo! ¡No mames, que le quitaste 100 dólares! ¡Eh, bien, Deren! Estoy buscando un francoterador ahorita Eh, se llama Techichi Techichi también Ahora, ¿por qué me silencio? Porque es que vienen fueras babotadas, guagua Mira qué tranquilidad ¿A que sí, chicos? ¿A que sí? Estoy buscando un francoterador, hermanos Andamos buscando un francoterador Que estaba en la torre, pero, fuck No se ve En la siguiente yo voy a medir así Y dice ¡Sí, qué! No, no, no Un mil, me confundí Ah, mil pesos, mexicanos Es que me da culo, güey ¿Saben qué? ¿Saben? Hay dos cosas para nerfiar a Techichi ¿Una? ¿Un francoterador? No, dale ¡Ay, la merga, Guzmán! Y Hay dos Hay dos cosas para nerfiarme Un francoterador Y no saber dónde está el morro, güey Eso me nerfia machín, güey No me va a dejar lootearlos ¿Quién qué? ¿Quién qué? ¿Ves qué? ¿Qué castigo me quitó? Te quitó todo ¡Ah, güey! ¿Dónde está, güey? ¿Qué hago, chicos? Activo a ver si sale A ver si se quita la máscara No sé qué hacer, güey Honestamente, no sé qué hacer, hermanos No sé qué hacer, güey No sé dónde pueda estar Gasta 100 pesos, güey Pero aún así no recupera economía Bueno, a ver, con 100 pesos No vas a hacer mucho con el paso de batalla El paso de batalla no creo que con 100 pesos la aliviane Güey, es que se fue muy rápido, ¿no, el tipo? Pero bien Ah, no, es NPC, güey Es NPC y el tipo ni sus faros, hermanos Y adentro hay gente Encima, güey Ok Y eso no fue a mí Eso no fue a nosotros Eso fue afuera, güey En la extracción Eso fue afuera en la extracción Eso fue arriba, güey Afuera de la extracción, amigo Ay, chicos Es que también se ponen a lutear, güey No luteen, güey Es que es una regla de ahora No lutear cosas, güey Güey, pero tu luz de... Sí, 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 yo sé, yo sé La luz de los chicos Pero nada más estoy Estoy viendo qué pedo, güey O sea, nada más estoy viendo Si me sale algo Si veo algo, güey No, no, o sea, no Yo sé que tengo que lutear a los chicos Pero nada más estoy tratando De que me dispare Yo me estaba luteando Dice el chiste, güey Estoy tratando de que me dispare el tipo, amigos Eso es lo que quiero Que me dispare, güey Y llamar como que su atención Y yo más o menos percatarme A qué tan lejos está Cuánto daño me hace, güey Mi armadura Yo creo que la aguanto mal herrisa Bueno, un disparo Si no es a cabeza, claro ¿Saben? Ahorita estoy tratando de ver A ver si hay más gente también, hermano Estoy como que midiendo la situación Ay, no Qué balas tan feas Acueducto, ¿ok? Güey, ¿es en serio que el tipo ese No va a lutear a los chicos? ¿Te imaginas que está campeando Desde hace media hora, güey? ¿Cree que está campeando Desde hace media hora ahí? Güey, mira Hasta allá le spawneó un bot, güey Pero está cuidando de allá Para allá no ha ido, la verdad Para acá no ha ido, chica Allá el NPC ya spawneó Sigue habiendo disparos adentro, hermanos Abrieron la puerta, güey Alguien entró ¿Recuerdan si estaba cerrada o abierta, hermano? ¿Recuerdan? Apunta las patas de la tabla Donde hay un mon Sí, sí, sí Espérame Acá están apuntando a los NPCs Acá están apuntando al NPC, güey No sé, güey Es que se me hace súper raro el vato Que mata y ya no está, güey En el torre donde hay un muro Ah, ya sé dónde tú me dices Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Siga allá arriba Siga allá arriba, hermano Siga allá arriba Siga allá arriba Ya lo vieron, ¿verdad? Le vieron la pinche chompita Güey Qué rata, güey Siga allá arriba, güey Siga allá arriba Güey, güey, güey Ten cuidado Sí, sí, sí Mírale, mírale el casquito Ahí está, güey Hijo de su pinche madre, güey Ay, chicos Cómo lo hacemos con el luz de los... De los... De... De... No Fua Cómo lo hacemos con el luz de Yunei De Guagua Bueno, ya sabe que sí Que ahí está, güey Güey, qué cabrón, güey No se ha movido, güey Trato de irle Sería lo más... Lo más conveniente, ¿no? Yo irle, güey Sería como que lo más inteligente, güey Oírle, güey Porque si no... No No reconectes, por favor Déjanos matarnos Déjanos matarnos Bueno, nos pueden ir a la siguiente partida Zulrak es de la versión china Es la versión china, Zulrak Ya sabes que... Ya en directo nomás es la versión china, güey Porque no hay economía, viejo Está ahí, güey Cierto, dice Está ahí, viejos Está ahí el hijo de su perra madre, güey Tiene NPCs abajo, güey Bueno ¿Cómo le hago para la versión china? Necesitas Goodman WeChat WeChat es una aplicación De... De autentificación De el gobierno No, bro, yo de economía, por favor Pero ¿Quién no tenía sus documentos de carto? Pero... Entre los árboles me voy a mover, chicos Y chance hay otra puta rata por aquí, güey Se los garantizo, güey No le llegan mis granadas Sacate la picha No le llegó mi granada, güey Bueno, humo tóxico Esa entra, ¿no? Esa entra Güey, como verga No va a entrar Ahí, esa sí entra Esa sí entra Mira, ya se movió, ahora sí Ya se movió Se ahoga, se ahoga, se ahoga, se ahoga Se ahoga Se ahoga, se ahoga, se ahoga, se ahoga, el tipo Mira, mira, está en la esquinita, güey ¿Tengo granada? ¿Tengo otra granada? No sé si tengo otra granada No, no tengo Se está ahogando, güey Se va a morir, se va a morir Por su propio piel, pendejo Se va a morir, se va a morir, se va a morir, chicos Dura un montón, dura un montón el daño Se va a morir, se va a morir ¡Puta campero! No se muere, solo se queda Bueno, si no se muere, la aviento Esta de humo y la voy, güey ¿Se está curando? Le voy, le voy, le voy, porque así somos los hombres, hermanos A ver si no me matan, si me matan Esto, hijo de puta Verga, no me vaya a morir ahora yo por la pendejada de gas que aventé, güey Nadie, pues, el que tenga miedo a morir, ¿qué no das? ¿Qué dice? Bueno, dice yo Ah, la verga Mira, mira, mira ¡Ah, la pinche! ¿Cómo me dejó de chico? ¿Cómo me dejó? ¡No! Y ahora sí, ¿quién es el padrote, güey? Verga, güey Sí, no, güey Ah, sí, la jugué por jugarla, viejos Yo hice lo que pude Yo lo maté Me la peló, viejos El gas novatas Sí, cuando me dijiste eso, huevo Por eso me subí y te dejó hecho miércoles Sí, chicas, güey, sí, chicas, sí Por eso cuando dijeron que así sí, Edén Sí, sí, sí Fue totalmente potra, güey ¿Sabes qué pasó? Que cuando subí, hermano Sí, 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 no pasa nada Ahorita, ahorita, ahorita Literalmente me tengo que curar, Guzmán Lo bueno es que puedo correr la extracción del medio Es lo bueno, chicos Es lo bueno Entonces tengo tiempo, tengo tiempo, hermanos No se pongan nerviosos Tenemos tiempo, tenemos tiempo, güey Pero era mentira lo del documento Pepe, pepe, pepe Tenemos tiempo, güey ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que tengo que hacer, güey? Tengo que lootear Y correr a ver qué les rescato a los chicos Me voy a concentrar en armas, hermanos En puras armas, güey Porque, sí, no, es que También el peso me va a jugar un factor Saca térmica, dice el screen Sácame esta screen Screen, no No, güey Tengo un millón en la china, güey La versión china, güey No tengo tanto Ala, dice Tengo un millón en la versión china Es que no puedo, no puedo A mí no me importa si no me recuperan nada No, pero no soy cabrón No soy cabrón Ahorita trato de salir, hermanos Si no, es que hay otro chino campeano Imagínense Sí, sí, sí Son tres versiones, Guzmán La versión china, la versión global Y la alfa, güey La beta, güey Son tres versiones, son tres versiones, imagínense, güey La beta es donde prueban todos los de arena, güey Y esas nada más tienen acceso a los gradores de contenido de china Esto lo voy a tirar, güey Tira Y me siento, dice, metió la mira en el culo, güey Se metió la mira en el culo, güey Maldita rata Eh, anda, te vas a quedar sin tiempo No, no, no pasa nada Salgo, 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 salgo Salgo, salgo, chicos, salgo Esto lo voy a tirar Ok Listo, esto me lo tomo Ya, sí, verga, no salgo, eh Aquí sí me hago daño, ¿verdad? Aquí sí me hago daño Ah, no, sí, sí, sí Ah, pues, a que no te sale, dice ¿Qué no me sale? Que no salgo Sí salgo Si voy activo Si voy activo Y voy por su luz Me da tiempo, según yo Debería de darme tiempo A menos de que llegue un chino bondadoso Y nos active y podamos salir Es que las cosas, güey El pedo es la de cada mochila También No, no, no voy a Sí, es que Bueno, no me causa tanto pedo, güey Ahorita no me causa tanto pedo Voy a activar, voy a activar No han de tener Voy a activar, chicos Activo y Y si me da tiempo salgo Si no Veo qué pedo ¿Te imaginas que hay una rata campeadora ahí? ¿Te imaginas que hay una rata campeadora, hermano? Me vuelvo chango, güey Me proclamo rey de los changos, güey Me proclamo rey de los changos desde este momento, güey Güey, hay gente todavía, hermanos Eso puede ser gente, chicos Corre, corre, te chichi, corre Lutearlos, chicos Cuatro minutos Me da tiempo, me da tiempo Lutearlos, ¿eh? Sube el volumen cuando estamos en partida Sí, 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 güey Ahorita te lo hacen Sí me da tiempo Lutear algo a los chicos La P90 me la cambio Por el M110 Ese perro se metió La mina, güey Llega a tener vida Yo creo que La hora de 11 se caga, güey Eso le pasa por camper A esos tipos, güey Sí me da tiempo De extraerla en la parte de atrás, hermanos GG GG Y puedo usar una mina de 11, casi Yo creo que sí, güey Qué perro, güey Lo que deja es una mina, güey Aquí hago esto La M110 está más grande Podría cambiar mi RPK, ¿ok? Sí, la puedo hacer más pequeña Oye, sí, tengo tiempo Todavía tengo tiempo Todavía tengo tiempo ¿Me está la guiando? Ahí está Este me lo puedo tirar ya Y tengo espacio para guardarme un poco de sus cosas Güey, qué perro, güey Campero, güey Qué asco de tipo, hermanos Qué asco de tipo, güey Me da mucho asco que quieran campear Güey, vale Las balas Y esa skin de Se la quito el chino Se la quito el chino ahorita Esa skin Esa skin es de Ahorita el chino que me metí Hace rato Sí, sí, sí Esa Esa skin Ando rescatando cosas ahorita Puedo tirar esto Puedo meterme esto Esa fall Ando deshaciendo Ahí, hermanos Su pala ando deshaciendo, güey Las balas son más caras, güey Esto es caro Esto es caro Esto es caro Esto es caro Eh, listo Ese güey Es un taxi Sí, sí, sí Esa Esa del chino, sí Tengo tiempo Tengo también los minutos Tengo dos minutos Si no, ahorita Checamos más Eh, las balas Tiro esto Tiro esto Tiro Me meto esto Ah, la leche aquí Es del guagua, güey Tiro esto Tiro esto Verga, tu puta Y me metí Mi pechis Y ya, ¿no? Ya sería como que lo más Esencial Esto lo puedo tirar Esto Esto lo puedo mover Para acá Puedo mover esto Para acá Y me llevo esto Me hubiera gustado Llevarme la Y ahora sí Tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Más o menos ¿Cuánto le calculan A la distracción? Ya voy, ya voy, ya voy ¿Cuánto le calculan A la distracción? ¿Qué falta? Un minuto cuarenta Tiene que llegar Veinte con veinte segundos Sí, sí, sí Salgo Sí, salgo Sí, salgo Ahorita me abro cosas Entre los NPCs Sí, salgo Chico, sí, salgo No llega Sí, llego Sí, llego Llego Quiero que apenitas Si no, ni modo Bueno Llego Creo que apenitas Hermano Creo que llego Apenitas Creo que llego Apenitas ¡Córrele, maldito muñeco! Corre, corre, corre Corre Sí, llego Sí, llego Sí, llego 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 de calle Llego de calle Llego de calle Les dije que llegaba De calle Les dije Son inteligentes Que lejos Estaban a mi compa Y lejos A mi amigo No lo tiene Ah, güey Si llegué Hermanos Apenitas Güey